Esa es la clasificación más básica, pero realmente hay altos nombres más. Luego, estas son texturas afanítica, fanerítica, porfírica, y las tres son equivalentes geoquímicos iguales, tienen la misma composición, nada más que la textura es distinta. Esta se enfrió muy rápidamente, esta se enfrió muy lentamente, y este tuvo dos fases de enfriamiento, una lenta y una rápida. Pero geoquímicamente son lo mismo. Luego, aquí está la familia que va de la andesita a la diorita. Los colores grises, cafés, verdes. Entonces, a simple vista los cristales no se ven, pero si sacamos una fotomicrografía, vamos a ver los cristales. Aquí abundan los feldespatos. Ya, y acá tenemos la diorita, la diorita que tiene muy poco o nada de cuarzo, tiene mayor plagio clasa que ortoclasa, la ortoclasa domina los granitos, es de color rosado. A ver aquí, esos rosados. Los granitos son todos así como que tú distingues un material de otro. Sí, mientras tú los distingas a simple vista, por chico que sea, es fanerítico. Y aquí están los máficos. Aquí están los basaltos. Basaltos. Basalto, basalto porfírico con fenocristales, y gabro, que es cuando solamente son cristales. Las manos de morer, ¿sí? Son basaltos. ¿Qué cosa? Las manos de morer son cantos rodados que están en el río y lo ocupan como ecofacto. Sí, pues, si son de ese color y no notan los... No, pero las que son redondas los que ocupan para morer en los morteros, las piedras tacitas. Sí, la mayoría, pero es que yo he visto las piedras tacitas sin la otra parte. Ah, claro. Yo no me preocupo de estar... Simplemente veo... Ah, hay unos... Ahora estuve en Navidad, en la parte norte del río Rapel. ¿Ya? Ahí hay unas tacitas, como un kilómetro subiendo desde la boca de Rapel. Son puros sitios privados, no hay camino por ahí. ¿Se cae esta foto? No. Ah. Yo estaba preocupado de mis alumnos. Ya. Pero está ahí. Luego, Ultramáfico. Estos casi no aparecen. Aquí aparece mucha peridotita. Aparece olivino, que es un mineral color verdoso. Y estos son realmente los más ferromagnesianos. Pero en superficie no duran nada porque se meteorizan muy rápidamente. Y otras formas. Aquí está la obsidiana. Que es vitria. Que es vitria, textura vitria. Que es color rosado, regularmente. Tienen cantidad de cuarzo. ¿Ven? Cuarzo. Tienen muy poca biotita. Estos son los minerales oscuros. Biotita y anfíbola. Y el resto, plagioclasa. Y el resto, plagioclasa y mucha ortoclasa. Este es porfírico. Tiene fenocristales de plagioclasa. Esos cristales en forma de tubito son plagioclasas. Plagioclasa cálcica, 50%. Tiene piroxeno, que es el oscurito. Y anfíbola, que es oscuro. Que no se alcanzan a ver acá. Y esta es una... Esta es una andesita. Andesita no lo asocia con la cronía rosante, ¿verdad? Sí, porque cuando Humboldt llega acá a Sudamérica, en Europa, no existen ese tipo de rocas. Porque no tienen un volcanismo tan activo como acá. Ya. Y la única parte donde podría haber algo parecido en el sur de Italia, donde están los volcanes de Subio, Etna. Pero en la parte donde empezó la geología, eso no existía. Hay basaltos, sí, en el norte. Pero volcanismo activo no. Entonces, cuando se descubrieron estas rocas, se clasificaron. Esta es típica de la cordillera de los Andes. Ya. ¿En qué malla es que hay en Chile, en toda la cordillera de los Andes? En toda la cordillera, pero son rocas volcánicas. Es decir, tienen que ver con los volcanes. Ya. Entonces, aquí en Chile, en el norte, depende de la zona. En el norte de Chile tienden a ver más volcanismo riolítico. Es decir, no esto, sino algo más claro que aparecía antes, que es, por ejemplo, esto. Esto podría ser del norte. Ya. Pero en tonos de, puede ser de rosado, hay muchos tonos. Las riolitas. Pero en general, nosotros tenemos, no tenemos piedras, digamos, que sean, para reconocer su origen. Y, digamos, juntamos un sitio arqueológico con juntas de pie, hechas, proyectiles como eso. Reconocer de qué sector no podríamos, porque el material está repartido en varias partes. Bueno, uno puede hacer un poco de detectives. Hay ciertas rocas que son tan únicas que se encuentran en ciertos lugares. Ya. Pero otras son tan comunes que se encuentran en muchos. Ya. Ese tipo de rocas específicamente encontramos en varias partes. O sea, del lado oeste de la cotidiana, la costa de acá, no sería. Porque aquí, por ejemplo, Valparaíso, Viña. Hacia Valparaíso tiene rocas metamórficas. Hacia Viña tiene grano de orita. Rocas volcánicas, a través de los ríos, llegan hasta el río Goncagua, pero en el estero Reñaca, en cualquiera de los esteros costeros, no vas a encontrar mucho de eso. O sea, ¿esto tendría que haber salido del río Goncagua, quizás? Tal vez, tal vez, sí. O puede ser la cordillera, la costa, a la altura del Cerro Roble, por el otro lado. Ahí hay formaciones que son andesíticas. Y si no, el lugar donde saquen las piedras sería a través del río Goncagua, en todo el arrastre que trae, digamos. Sí, sí, que finalmente llega a la costa. Y de hecho, las playas que hay aquí en la costa, si tú vas hasta el río Maipo, en general, la mayor parte de las playas son de arenas blancas. Al sur del río Maipo, como domina, hay mayor cantidad de sedimentos que llegan vía los ríos. Tienes mayor aporte de oscuro. Entonces, al sur del río Maipo, tú encuentras que todas las playas son de arena oscura. Ya. Que tiene que ver con los aportes, mayores aportes que vienen vía los ríos. Tú trabajaste en Monteverde, en entendido. Allá tuvieron que trabajar el tema de la origen de los líticos que traían. Bueno, yo era ayudante del laboratorio de sedimentología y trabajaba con Mario Pino. Ah, Mario Pino era un geólogo que fue el geólogo de Monteverde. Entonces, dentro del trabajo que tuve en el laboratorio, yo tuve que identificar la petrografía de todos los líticos que salió de ahí y medir su volumen y las dimensiones. Ese era mi trabajo de ayudante, laborante de ese laboratorio. Yo realmente no trabajé con los arqueólogos de Monteverde en Monteverde, sino que tenía unos cajones, unas cajas metálicas que tenían todo el material lítico recolectado. Y yo tuve que hacer la identificación petrográfica. Tenía una tabla y tenía que ponerle nombre, poner las dimensiones y cuánto volumen desplazaba. Con lo cual tuvimos que usar una tecnología más antigua que el hilo negro, que era poner unos tarritos de salsa vacío y ponerles un canto, una agujita y ver el desplazamiento diferencial con agua. Lo llenaba con agua y llegó hasta el puntito, desplazó tantos decímetros, tantos... Y eso fue el trabajo que me ligó con Monteverde. Monteverde lo fui a conocer hace un par de años con Mario Pino, después de un congreso de paleontología. Conocí Filabuco y conocí Monteverde y el proyecto que ha continuado haciendo, que es muy interesante. Sí, así es. En esa época todavía no se les daba el nombre confoterio. ¿No? No, sí. ¿Y además todo? ¿Qué más cosas se llamaban? Así fue una cosa casual que encontró un agricultor primero, que encontró algo de marfil, algunas cosas. Y ahí un estudiante de la Universidad Austral de la época que creo que estudiaba Ingeniería en Agronomía, que tenía un campo cercano. Lo llevó, se lo llevó a Mauricio Fandemele, que era el curador del Museo de la Universidad Austral. ¿Cuál es el nombre del museo? ¿Tengo entendido ahora? ¿El museo ya es su nombre ahora? Sí, por supuesto. Y ahí se involucró Tom Dilehei, que era profesor de los antropólogos y era un norteamericano que estaba... Profesor visitante. Sí, profesor visitante de Kentucky. Porque el museo de Kentucky. Y encontró, esto suena interesante, y fue, y ahí encontró los elementos culturales. ¡Oh! Parece interesante. Y ahí fueron con Mario Pino y vieron la geología, la estratigrafía. Y encontraron que había los toldos... Encontraron todo, o sea, básicamente... De hecho, sería el nuevo... Cuando encontraron las dataciones, ahí ya, plop. Clovis murió. Y esa fue la gran discusión que tuvieron por 20 años, hasta que publicaron finalmente sus resultados finales en una serie de libros de la Smithsonian. Bueno, yo conozco, la castellana se hizo una traducción cortita. No, son varios volúmenes así de resumen. Sí, pero en inglés, pero en castellana solamente la versión corta es como el resumen. Ahora, pero aquí en Chile ya teníamos confuterios con el Cudironius, ya en el Taguatagua. Taguatagua, sí, sí. Que eso ya en siglo XIX o siglo XIX ya había sido estudiado por... No, desde la época de Filippi que se conocían restos. Tanto de... Cuando desecaron la laguna y luego hicieron trabajo, empezaron a aparecer restos que terminaban en el Museo de Historia Natural. Que probablemente los estudió Filippi. Filippi describió un montón de cosas, todo lo que había. Claro. Y luego ya en este siglo conozco de un hallazgo en Casablanca por los años 40 o 50. Aquí tienen un resto de ese encuentro, ese hallazgo. Ya. Y luego... Aquí en el Museo Fonguera. Sí, sí, sí. Y del resto no conozco mayor. O sea, habían encontrado, creo... En Quereo, parece que. En Quereo también. Y eso lo estudió Casamiquela, creo. Donald Jackson, te contigo, que te estudió... Sí, en la parte arqueológica, pero la paleontología creo que lo hizo Rodolfo Casamiquela. Ya. De hecho, allá hicieron una réplica en los vilos de Gonfoteiro, digamos. Ah, verdad, que hay un monumento en la costanera. Sí, sí, sí. A lo siguiente de eso, sí. Porque ahí también había una especie de huamul, el Antinensis, como la taruca del norte. Encontraron varias cosas en la quebradita del Quereo, que está justo al sur del cementerio. De hecho, hay varios sitios en Quereo. Sí, y la formación es interesante desde varios puntos de vista. No solamente los pleistocénicos, que también hay una formación más antigua, que está justo por debajo, que aparece en invertebrado y realmente tiene muchas tectónicas. El lugar es súper interesante. Interesante. Vamos a ver después cómo está el confotero, para ver qué se encontró. Uy, traje cámara. Ah, qué bien. Bueno, entonces yo te quiero agradecer y resumiendo un poco, concluyendo el tema de los proyectiles que se encontraron. En el mismo punto, lamentablemente, se perdió la posibilidad de defensar esta teclaría del lugar. Porque te digo, la persona que encontró esto lo mezcló todo. ¿Pero tú no dices que sería andesita? Andesítico, pero por el borde, basáltico. Ah, o sea, que uno mira ahí y hay que verlo en su corazón. Y las cosas que hace el geólogo para saber eso es partirlo y verlo. ¿Pasáltico más que andesita? Más que andesita, pero anda en ese límite. Por ejemplo, esto, eso es... Pero que habría la duda de que fuera andesita, pero los perfiles nos dan que es basáltico. Sí, sí, el del borde. Ah, en el...